Amables televidentes, gracias por estar una vez más con nosotros para una nueva emisión de El Report a través de TeleSol La Imagen de Sucre. Les saluda Javier José Ramos en nombre de un gran equipo técnico y humano que se esmera para ofrecerles la mejor programación. A continuación las informaciones más resaltantes del día. En 2016 se deben millones y millones de bolívares en retroactivos, pero más aún tampoco se han cancelado las cotizaciones al Seguro Social donde se deben hasta la actualidad 175 millones de bolívares y hay alrededor de 300 trabajadores que ya tienen su tiempo de pensión y no han sido recibidas las pensiones porque usted no ha cancelado. También tenemos igual el caso del Fondo de Ahorro Habitacional donde tampoco se le ha aportado nada al Fondo de Ahorro Habitacional. Con esto quiero decir entonces que apoyamos pues la labor de denuncia que estamos haciendo los dirigentes sindicales, empleados, obreros y nosotros los jubilados. Nosotros los jubilados vamos adelante, nos vamos a poner adelante a partir de este martes si no hay una solución clara y contundente nosotros también vamos a salir a protestar duro, fuerte y conciso por cuanto usted tiene que aprender o si no hermano, renuncia vale, renuncia. De la unidad del Estado Sucre, en primer lugar felicitando y reconociéndole a todos los medios de comunicación de Venezuela y particularmente a los medios de comunicación del Estado Sucre la efectiva y objetiva cobertura de los actos que se hicieron el pasado miércoles 11 de mayo. Eso permitió que Venezuela y el mundo se dieran cuenta de la realidad que hay en el país en el sentido de que quien dirige los destinos de Venezuela tiene poco talante democrático. Nosotros nos dimos, nos conseguimos con la ingrata decisión del gobierno de militarizar ese día todas las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Nosotros consideramos que en un país en democracia esto no debe ocurrir. Además, nosotros lo que estábamos haciendo era ejercer un derecho que está en la Constitución Nacional. Una marcha pacífica de ciudadanos demócratas que estaban exigiendo el derecho a la reactivación de un referendo revocatorio. Debemos también reconocer que en el Estado Sucre, aunque también se pusieron las barreras, también había un piquete de la Guardia Nacional. Finalmente el representante del CNE nos permitió entrar y entregar un documento que fue el mismo documento que se pretendía entregar en Caracas y en el resto de los capitales de Estado. Lamentándolo mucho no ocurrió así ni en Caracas, ni en Lara, ni en Nueva Esparta, ni en Aragua, ni en Mérida, ni en Trujillo, ni en Táchira y en otras capitales, donde se les prohibió que llegaran al sitio, donde se les agredió, donde se les echó gas pimienta a la gente, donde se les echaron perdigones en la cara a la gente. Así que yo felicito a los medios de comunicación porque esto quedó plasmado, no solo en las redes, sino en los medios de comunicación y Venezuela y el mundo, repito, quedó informado de lo que está pasando. Para hacerle una invitación de que nos acompañe mañana a las 10 de la mañana frente al Express Mall, acá en la avenida Bermúdez de Cumaná. Allí se va a realizar una gran concentración por iniciativa de la Mesa de la Unidad Nacional a fin de exigirle al CNE celeridad, celeridad en los procesos para llevar a cabo el revocatorio. Les pedimos en verdad, encarecidamente, a nivel del MPB, al Gobierno Nacional que deje el miedo, que deje el miedo a medirse, a contarse. Venezuela exige cambio y el cambio viene. En esta ocasión de visita por el Estado Sucre, para iniciar con el acto que aquí estamos realizando hoy, una intensa gira que nos lleva en el curso de la tarde a Carúpano, mañana a Casanay en la mañana y en la tarde a Cariaco y que cerramos en Yaguaraparo el día domingo. Como parte de una cruzada que estamos realizando de este mismo tenor, que estamos haciendo, principalmente promoviendo el encuentro con organizaciones sociales y con la pluralidad de todo el espectro político nacional. Y cuando digo la pluralidad de todo el espectro político, quiero decir que no nos limitamos solo a la convocatoria a los sectores de la oposición democrática del país, sino que es una convocatoria abierta a las organizaciones sociales del chavismo, al chavismo de base, a quienes todavía de algún modo han cifrado o cifran esperanzas en la posibilidad de que sean necesarios los entuertos para discutir la convicción que tenemos de que estamos en una situación sin precedentes en el país en términos de la crisis, que la crisis ha desbordado con creces al gobierno, que el gobierno hoy luce absolutamente impotente para administrar y resolver ninguno de los problemas del país y que en el fondo el gobierno. La gestión de hoy obedece a una situación que se ha perdido en la universidad en la parte de diálogo de parte de las autoridades con los dirigentes gremiales o con los que hacen vida gremial en la universidad, que no se consulta para los cambios de horario ni para ninguna toma de decisión que involucre a los trabajadores administrativos de la universidad o a los trabajadores en general, llámese obrero, empleado o profesionales. Se hace una decisión tomada por el consejo universitario que perjudica, que obviamente la gente que está acá en el núcleo de Sucre, perdón, en el rectorado, donde se obliga a la gente que por el corte que está relacionado a nivel nacional, cuando haya corriente o no haya corriente deben permanecer aquí. Nosotros mantenemos la posición de que cuando haya las condiciones dadas, que haya la corriente, que haya la actividad para eso, la gente labore. Cuando no hay condiciones de electricidad, la gente se va para su casa. Aquí hay gente que se queda esperando que la corriente venga cuatro horas. ¿Por qué razón? Porque lo obliga la autoridad. No, señor, la gente se va para su casa. Eso no es lo que está establecido en la ley del trabajo y las condiciones ambientales. Son condiciones mínimas. Si yo tengo condiciones mínimas, hago mi labor. Si no me las dan, no las hago. Eso es lo que estamos planteando. Y esta es parte de una cadera que se está dando a objeto de sensibilizar a las autoridades, especialmente a la rectora y al consejo universitario que toman decisiones en contra de los trabajadores sin consulta de los gremios que se hacían anteriormente. A través del comando intergremial, como lo comentó nuestro compañero Malavés, haciendo un llamado a las autoridades para que recapaciten y tomen realmente las riendas de la universidad. Esto no se ha convertido en unas decisiones por parte de ellos unilaterales, sin tomar en cuenta la masa de trabajadores. Nos encontramos aquí en protesta pacífica por las reivindicaciones de nuestros trabajadores, de nuestros afiliados, que es la comunidad universitaria. Las autoridades hace unos dos, tres días hicieron un llamado a trabajar, pese a que las instalaciones no están en condiciones, ya que debido al plan de ahorro energético, pues se ve afectada el edificio como tal y las casas aledañas que forman parte de la Universidad Oriente. Por ello que el comando intergremial en reunión decidió que hasta que no estén dadas las condiciones, pues nuestros trabajadores no van a seguir asistiendo a las instalaciones, sino que nos vamos a reunir afuera de las instalaciones a una asamblea general todos los días miércoles, hasta tanto se restituya el servicio de electricidad como debe ser. Muchas gracias. Nosotros estamos haciéndole en el mismo orden de ideas un exhorto al ciudadano gobernador. Señor gobernador, hoy, 13 de mayo, los trabajadores seguimos cobrando el bono de alimentación correspondiente al año pasado, ni siquiera al decretado en febrero. Es decir, cobramos 6.750 cuando el bono de alimentación va por los 18.000 bolívares. Tenemos, señor gobernador, mucho descontento. Hay una gran cantidad de pasivos laborales, hay una gran cantidad de necesidad y usted no nos está tomando en cuenta. Le queremos recordar que las contrataciones colectivas están vencidas todas desde agosto de 2009 y a la fecha no se ha sentado a discutir contrato colectivo. También le queremos recordar, señor gobernador, que no es solamente para los que ganan sueldo mínimo el ajuste del salario. Usted también tiene que ajustar el tabulador. Deje de estar excusándose en lo que dice la cláusula 68 del tercer contrato colectivo de los empleados. Hay un decreto presidencial donde ordena a todos el ajuste del tabulador salarial. Señor gobernador, nosotros queremos ayudarlo, pero también le estamos diciendo a usted que la paciencia de los trabajadores se está acabando. La paz laboral es proporcional al cumplimiento del patrono. Queremos recordarle a usted que ese HSM que nosotros tenemos tampoco cubre la expectativa de los trabajadores. 130 mil bolívares que no alcanza para nada cuando la realidad debería ser que sobrepase los 250 mil bolívares. No es posible que los trabajadores estemos erogando de nuestro dinero para pagar el servicio de emergencias médicas cuando eso tiene que ser contractualmente una responsabilidad de usted porque así lo establece el contrato colectivo. Nosotros también queremos exhortar a los compañeros trabajadores de que ya basta de tener paciencia. Compañeros, no es el momento de tener consideraciones. Es el momento que este martes a las 9 de la mañana atendamos el llamado de las organizaciones sindicales y hagamos acto de presencia en las inmediaciones de la gobernación para que el gobernador cuando nos vaya a atender sienta que aquí hay una masa laboral descontenta. Gobernador y trabajadores, yo finalizo exhortando primero al ciudadano gobernador a que le cumpla la palabra empeñada y el día lunes el director de planificación y presupuesto, Dalmiro Durán, le entregue o le muestre por lo menos a la dirigencia sindical y a la representación de trabajadores tal cual fue acordado el día miércoles. ¿Cuáles son los puntos de cuenta donde usted está solicitando los recursos? Sí, bueno, a todo el público de Telesol, los invito cordialmente para este sábado, vamos a tener una actividad llamada gestión del potencial humano, va a ser en la calle Blanco Fombona por la escuela Juan Freite, es un local que está por ahí. Los esperamos a todos que podamos compartir conocimientos en el área de desarrollo personal. Y bueno, la idea es compartir toda esa serie de vivencias que podemos llegar a... Yo lo he visto. Ah, ok. La idea es que podamos compartir una serie de herramientas. Claro que yo lo veo. La idea es... La idea es que podamos compartir con todos ustedes una serie de herramientas para mejorar pues nuestro estado anímico, ya que estamos envueltos pues... La idea es que podamos compartir una serie de herramientas para así mejorar nuestro estado anímico, que hay mucha falta de hacer su creencia y al venezolano en general. ¿Cuántas personas pueden acudir a este evento? Mira, es decir, bueno, hasta 40 personas. Hasta 40 personas es la capacidad local por los momentos y habrá otra actividad que vamos a estar promocionando en el Teatro de Mariano Rivera, pero eso más adelante. Hacemos una pausa para publicidad. De regreso venimos con más de Reporte. Emisión Estelar. Quédense con nosotros. ¡Gracias, gente!